Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Y entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejaras en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Todo sueño de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y nosotros somos los hermanos león Un amanecer Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Porque alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Y si me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Y hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde está Si lloras su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir he vuelto en la soledad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.